El Instituto Mexicano del Seguro Social no puede exigir a un viudo o una viuda demostrar que tuvo hijos con el trabajador afiliado ni tampoco haber contraído matrimonio al menos seis meses antes de que éste falleciera para otorgarle la pensión por viudez, así lo determinó la Segunda Sala de la Corte al analizar el amparo en Revisión 470-2023. Destacó que son inconstitucionales estas obligaciones que impuso el legislador federal en la Ley del Seguro Social, pues el derecho a recibir una pensión por viudez surge cuando fallece la persona trabajadora o pensionada con la finalidad de proteger a su familia. Por lo tanto, exigir requisitos injustificados, como que la muerte del cónyuge suceda después de cumplir seis meses de matrimonio o que hubieran procreado hijos, vulnera los derechos a la igualdad, no discriminación y seguridad social previstos en la Carta Magna. La Segunda Sala de la Corte consideró que se restringen de manera arbitraria los derechos de quienes no tuvieron hijos y enfrenten una situación similar a quienes sí los procrearon. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Marta Rodríguez.